¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Life Ali porque vamos a continuar con la historia de la Bella y la Bestia. Como recordarán, hace un par de episodios atrás desbloqueamos la puerta que estaba dentro del castillo de la trama, de la película, la historia de la Bella y la Bestia. Y el día de hoy quiero continuar con eso porque lo dejé así, súper cortado ese capítulo para no tener que separarlo en varias partes. Y el día de hoy sí, vamos a continuar. Vamos a recapitular un poquito en qué estábamos con estas misiones. ¿Se acuerdan que habíamos ido al castillo? Hablamos con Bestia que estaba enojado. Volvimos a hablar a la aldea con Merlin que nos estaba ayudando a hacer un cuadro encantado. Entonces lo último que dice es llévale el lienzo encantado a Bella en el reino de la Bella y la Bestia. Vamos a hacer eso. Ya estoy en el castillo. Ahí está Bella esperándome. Vamos a hablar. Le damos el lienzo encantado. Y a ver qué nos dice. ¿Has vuelto a un castillo encantado? Sí, claro. Nunca dejaría de lado a mis amigos. Alguien tiene que arreglar este desastre. Gracias, Laura. Qué contenta estoy de que llegaras en el momento oportuno. Y veo que tienes el cuadro. Solo necesito tu ayuda para terminarlo. ¿Dónde lo ponemos? Conozco el lugar perfecto. Sígueme. Bueno, vamos a seguir a Bella. Sigue a Bella al ala oeste. Nos dice... ¡Ay! Se abrió la puerta del ala oeste. Ah, claro. Ya habíamos estado acá. Lo que pasa es que entramos por otro lado. Dice habla con Bella en el ala oeste. Bestia debe haberse ido. Preparemos el cuadro antes de que vuelva. Merlin dijo que debías contarme un recuerdo feliz de los dos. ¿Y eso completaría el cuadro? Sí que es un verdadero mago. ¿Verdad? Témonos prisa y terminemos esto antes de que Bestia nos encuentre. No quiero que piense que te has colado aquí otra vez hasta que vea el cuadro nuevo. Tienes razón. Bueno, al principio de mi tiempo aquí traté de huir y fui atacada por lobos. ¿Qué pasó después? ¿Tuviste miedo? ¿Y eso es un buen recuerdo? Me salvó y luego curé las heridas que se hizo luchando contra los lobos. Después de eso empezamos a entendernos. Cenábamos juntos, salíamos a pasear. Una vez incluso dimos de comer a los pájaros del patio. Recuerdo ver esas pequeñas criaturas en sus manos y pensar que él realmente es amable a su manera. Bella, está funcionando. ¡Mira! A ver. ¡Uh! ¿Y eso? ¡Ay! ¡Ay, el recuerdo! ¡Ahí llegó Bestia! Me va a gritar. A ver, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Te gusta? Pensamos que necesitabas redecorar un poco. De nada. Bella y yo lo hicimos con un recuerdo feliz suyo de vosotros dos juntos. El día en el patio con los pájaros. Me acuerdo. Es... ¡Es perfecto! Muchas gracias. A las dos. ¡Ah! Cumplimos la misión. Me encantó. Habla con Bella, dice. A ver, ¿qué nos dice? Laura. Eso ha sido mejor de lo que esperaba. Me alegro mucho de que le guste el cuadro. Hacemos un gran equipo. Funcionó a las mil maravillas. Vamos a deshacernos del cuadro viejo. Sí, me ha encantado vivir esta pequeña aventura contigo. Ya sabes, hay muchas más aventuras y magia por descubrir en el valle. Bestia y tú deberíais venir de visita. Me encantaría, pero no sé si Bestia se sentiría cómodo llenando un sitio nuevo rodeado de desconocidos. Tiene que haber alguna forma de convencerlo. Veré si puedo hacer algo de mi magia. Gracias, Laura. Y gracias por ayudarnos a entendernos mejor. Significa mucho para mí. Sabía que lo lograbías. ¡Bien! Misión completada. Ale a la bestia. Bueno, ¿qué dice? Misión empezada. Una nueva. Un príncipe disfrazado. ¿Tenemos que disfrazar a Bestia? Ay, está como triste. Bueno, vamos a seguir esta misión y vamos a hablar con Bestia. Ya mismo. Oye, pareces sumido en tus pensamientos. Bella y tú solo me habéis mostrado amabilidad. A pesar de mi mal genio. Quiero darle un regalo. Algo que demuestre que estoy tratando de cambiar. Laura, ¿tú me ayudarías? Pensaba que no lo ibas a pedir nunca. Para eso están los amigos. ¿Cantando a dúo sobre el perdón? Amigos, me alegra que me consiguieras tu amigo. Supongo que has llegado a conocer a Bella. ¿Qué crees que le gustaría? Creo que estamos teniendo esta conversación y acá atrás está Bella, ¿no? ¿Qué tal flores? Quizá chocolate. Habla con ella. ¿Quieres decir preguntarle simplemente qué es lo que quiere? Pero eso arruinaría la sorpresa. Quizás podrías... No, no, no debería. Parece que tienes una idea. Vamos a escucharla. Tengo un espejo encantado que puede enseñarnos el regalo perfecto para Bella, pero necesito que me ayudes a conseguirlo. Usaba el espejo con demasiada frecuencia para mirar el mundo exterior, así que la guardé bajo llave y la partí en tres trozos. Siguiendo mis órdenes, Lumière escondió los fragmentos de la llave. Luego decidió hacerme una búsqueda del tesoro para encontrar estos trozos con acertijos. No se me dan bien los acertijos. Tremendo grito. ¿Búsqueda del tesoro? ¿Acertijos? Vamos. Vamos a por ellos. Yo me encargo. ¿Acertijos? No. ¿Encuentras esto emocionante? Eso ayuda. Por favor, buscan el castillo usando las pistas para encontrar los fragmentos de la llave. Cuando los consigas todos, reúnete conmigo. Abriremos el cofre y usaremos el espejo. Buena suerte. Bueno. De nada. Habló recalmado. Ahí están los dos. Qué cute. Qué son. Me encanta bestia. Me encanta bello. Vamos a ver qué nos pide. Dice. Sí, las pistas de Lumière para encontrar los fragmentos de la llave. Escondido en un lugar cálido. Escondido en un lugar donde ruge el silencio. Escondido en un lugar espinoso. Escondido en un lugar espinoso. Estas pistas. Va a estar complicado. Pero bueno. Vamos a salir acá a recorrer el castillo a ver qué encontramos. Bueno. Tuve que pedir ayuda para encontrar las llaves. Y era bastante fácil. Miren acá. Ahí hay una en el león. Que simplemente debemos picarlo. Ahí está. Y conseguimos la primera llave. Esa sería la de escondido en un lugar donde ruge el silencio. Porque el león ruge. Pero está hecho estatua. O sea. No puede rugir. Y después la de escondido en un lugar cálido. Se refería acá. La chimenea. Pero como que uno pasa así. Y no pasa nada. Entonces en realidad lo que tenemos que hacer es poner la regadera. Y ahí apagamos el fuego. Y nos da la otra pieza de la llave. Y la tercera parte dice. Escondido en un lugar espinoso. Por eso acá en el patio del castillo. Se acuerdan que en el otro episodio habíamos visto esto que brillaba. Y ahí es donde está la tercera pieza para formar la llave. Y ahora dice. Llévale los fragmentos de la llave a bestia. Vamos a hablar con bestia. Le damos los tres fragmentos. Y a ver qué nos dice ahora. Has encontrado todos los fragmentos de la llave. Gracias. Los volveré a juntar. A ver cómo los junta. ¿Podrías coger esta llave y sacar el espejo encantado del cofre? Si lo intento a lo mejor rompo algo. A ver. Me está dando la llave ahora ya armada. Y dice. Una maravilla. Me habla. Abre el cofre y recoge el espejo encantado. Vamos a abrirlo. Ahí está el espejo. Transferir. Bien. Y se lleva el espejo encantado a bestia. Hablemos. Vamos a darle el objeto. Ahí está. Y dice. Aquí tienes. Un espejo encantado. Gracias. Voy a enseñarte cómo funciona. A ver. Hizo su magia. Y apareció Bella del otro lado del espejo leyendo. Y dice. Bien. Repasemos lo que vimos en el espejo. Bella rodeada de montones de papeles sueltos con escritos por todas partes. Las páginas estaban por todas partes. Creo que Bella está escribiendo historias. Quizá deberíamos crear algo que pueda reunir todas las historias. Eso es. Porque Bella es como un libro abierto. ¿Qué te parecería una carpeta encantada? ¿Quién iba a decir que era tan desordenada? Es verdad. No. Por favor. Era broma. Y muy buena. Lo que necesitamos es un regalo. Debes de tener alguna idea. ¿Qué tal? Un diario con una pluma y algo de tinta. Un bonito kit de libros. Así podrá escribir sus historias en un solo lugar. Eso sería perfecto. Pero. No sabría dónde buscar estas cosas en el castillo. Para eso estoy yo. Di la palabra mágica y te ayudaré. Yo puedo reunir estas cosas por ti. No hay ningún problema. Yo me alegro mucho de que hayas venido. Me dirigiré al valle para conseguir los suministros que necesitamos. ¿El valle? ¿Qué valle? Es de donde soy. Bella tiene muchas ganas de visitarlo contigo. ¿Eso ha dicho? Sí. Tú solo piénsatelo. ¿Vale? Iré a hacer el kit de libros de Bella. Bueno. Siguiente misión. Uy. Tenemos que conseguir varias cositas. Vamos a leer la misión acá. Dice. Consigue los materiales siguientes. 4 de 20 fibra tengo en este momento. 3 de 3 campanilla rastrera morada. Vía el vacío. Ya lo tengo. Pide uno. Y por último dice. Pídele a un habitante de la aldea una pluma. ¿Y eso a quién se lo tenemos que pedir? Bueno. Voy a ver si puedo conseguir las cosas para hacer toda la fibra que me falta. Ya conseguí la fibra. Y aparentemente el habitante de la aldea que nos daría o nos ayudaría a conseguir la pluma es el tío Gilito Macpato. Dice. Ey señor Macpato. ¿Me darías una pluma? Era él. Ya de una se la pedí. Así que vamos bien. Dice. Es para Bella y Bestia. Traerá a un cliente real al valle. Me estoy preparando para una pelea de cosquillas. Creo que lo podríamos convencer más si le decimos esto. Que traerá a un cliente real al valle. A esos dos sí que se les ha echado de menos por aquí. ¿Entonces me ayudarás? ¿Solo una plumita chiquitita? Dime un precio. Creo que serán unos clientes excelentes. ¿Para ellos? Si tú la pides Laura. Esta corre por cuenta de la casa. Bien. Lo convencimos. He encontrado una auténtica belleza debajo de la silla de mi despacho. Debí de desprenderme de ella anoche cuando estaba haciendo cuentas. Ahí me dio la pluma. Ay fue mucho más fácil de lo que esperaba. Bueno. Dice. Fabrica el kit de libros. Así que vamos a ir a la mesa de construcción. A ver si allí lo hacemos. Vamos a objetos prácticos. Y acá está kit de libros. Tenemos todos los materiales. Fabricar. Y ya está pronto. A ver qué nos dice ahora la misión. Lleva a la bestia esto. Kit de libros. Volví al castillo y vamos a darle a bestia el kit. A ver si le gusta como regalo para Bella. Dice. Seguro que a Bella le gusta. Laura. Gracias. Pero he estado pensando que un regalo no es una disculpa. Durante nuestra discusión grité y rompí cosas. ¿Cómo podría perdonar a semejante monstruo? No eres un monstruo. Vamos a mostrarle tu mejor lado. Es hora de un cambio de imagen que aumente la autoestima. ¿Cómo? Vamos a limpiarte para tu disculpa. Ayudará. ¿Dónde están tus cosas de aseo? Yo pues no lo sé. No me he preocupado de eso en mucho tiempo. No te preocupes. Voy a echar un vistazo por ahí para encontrar tus cosas de aseo en un periquete. Solo necesito encontrar shampoo principesco, colonia principesca y un cepillo. Bueno. Ya me mandó a conseguir cosas. Ahí está. Busca en la habitación de bestia los siguientes objetos. Los tres que nombramos. Y acá ya estoy viendo que en la mesita tenemos la colonia principesca. Y por acá nomás debe estar todo lo demás. Dice. A ver. Por acá atrás. Miren. Acá hay otro. Es el shampoo principesco. Y acá brilla este almacenamiento que tiene el cepillo de bestia. Y dice. Lleva a la bestia lo que has reunido. Ahí vamos a darle todo. A ver qué nos dice ahora. Ahí están las tres cositas. Y dice. Allá vamos. Un príncipe pulido y perfumado en camino. A ver cómo lo arregla. Está genial. Quedó igual. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Pero qué pasa si le digo algo equivocado? Entonces todo esto no habrá servido para nada. No lo harás porque vamos a ensayar tu disculpa. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah sí. Yo haré de Bella y tú harás de tú mismo. Estoy enfadado contigo. Heriste mis sentimientos. Hoy estás muy peludo y adorable. Pero, pero. Tú fuiste quien rompió las reglas. Estabas mirando el cuadro. Respira hondo. Trata de no ponerte a la defensiva. ¿Vale? Tienes razón. ¿Podemos empezar otra vez? Vale. Soy yo. Bella. ¿De qué querías hablar? Bella. Me enfadé mucho cuando te vi mirando el cuadro. Pero no debería haberte asustado. Y debería haber controlado mi mal genio. Lo siento. Eh, bestia. Eso ha estado muy bien. Estoy muy orgullosa de ti. Unas cuantas lágrimas si quedara perfecta. No, tampoco tanto. Gracias por toda tu ayuda. Estás listo. Vamos a buscar a Bella. Y. Uy, se re fue. Escucha bestia disculparse con Bella en el jardín. Uy, que se me va corriendo. Vamos a seguirlo. A ver si escuchamos las disculpas. O sea, ahora van a hablar entre ellos. Yo no voy a interferir. Pero tenemos que estar ahí como chusmeando. A ver cómo le dice. Ahí, ahí, ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Me va a quedar por acá. Bella. Siento no haber. Controlado mi mal genio. Debería haberte preguntado por qué estabas allí para que pudiéramos hablar de ello. Ay. Gracias por decir eso. No quise enfadarte. Solo estaba tratando de entender más sobre ti. Puedes preguntarme cualquier cosa. Pero primero. Esto es para ti. Para que puedas escribir. Un diario. Oh, es maravilloso. Le encantó. Gracias. Lo usaré para escribir sobre todas nuestras aventuras. De hecho. ¿Crees que podría ser el momento de tener nuestra próxima aventura? Opa. Nos vamos al valle. Me encantaría. A ver. Bueno, terminaron de hablar. Me sentía como muy chusma. Habla con Bella. Vamos a hablar con Bella. Laura Bestia acaba de darme la disculpa más amable y un diario maravilloso por mis escritos. Ya has hecho bastante por nosotros, pero aún tengo un favor más que pedirte. Lo que sea, dime. A ver. Me voy a tener que disfrazar de tetera. Has mencionado que podríamos ir a visitar tu aldea. Parece una aventura maravillosa que Bestia y yo podríamos vivir juntos. ¿Habría algún lugar donde poder alojarnos mientras estemos allí? Sí, claro. Yo me encargo. Solo necesitaría un poco de tiempo. Gracias. Por favor. Vuelve pronto. Estoy deseando visitar un lugar tan fascinante. ¿Dónde? Coloca el castillo de Bestia en Dreamlight Valley. Yo ya estaba pensando. ¿Y de dónde voy a sacar un lugar para que ellos vivan? Bueno. Gracias Disney y Dreamlight Valley por mandarme el castillo de Bestia. Vamos a colocarlo en la aldea. Re que no sé dónde colocarlo. Pero el otro día estuve despejando esta zona del bosque. Allá atrás está el castillo de Frozen. Súper hermoso. Que antes como que ni se veía. Porque había un montón de árboles. Y ahora está todo como más descubierto. Y puedo caminar. También hice lo mismo en Tierras Olvidadas. Y no sé. Me parece que voy a colocar por acá atrás. Por esta zona de acá. El castillo de Bestia. Vamos a ver dónde me deja colocarlo. Si no despejamos alguna zona. Se supone que ya lo tenemos acá en el inventario. Muebles. Solicitudes. Dice. Castillo de Bestia. Ay. Uy. Gigante. ¿Dónde? Ah. Es muy grande. Bueno. Voy a despejar acá atrás. Ay. No. Está el orbe. De verdad que no voy a poder ponerlo en el medio. Ehh. Uy. Bueno. Va a ir en un costadito. ¿Cuál de los dos? ¿De este? No. De este tengo más lugar. Así que voy a mover estas cositas. A ver por acá. Si me deja. Yo quería ponerlo como bien acá atrás. Pero no puedo sacar estos troncos que hay. No sé por qué. Pero. Bueno. No me deja moverlos. Así que le voy a poner como más acá adelante. Ahí me dejo colocarlo. A ver. Si vamos. Si se construye. Ay. No. No se construyó solo. Toqué hablar con. Que tengas un buen día. El tío Gilito Mac Pato. Dice. Bella y bestia. ¿Quieren volver al valle? No doy crédito. Les construiremos un lugar acogedor para cuando regresen. Vamos a darles una bienvenida real. Usa 20.000 monedas. Necesito un poco más de tiempo. Ustedes no lo ven porque está acá abajo de mi video. Pero yo no llego a 20.000 monedas. Así que. Voy a tener que hacer plata primero. Dinero el juego para poder canjearla. Ahora sí. Ya hice un poco de dinero extra. Y la misión. Lo que decía. Es utilizar la señal de Gilito Mac Pato. Para pagar por la construcción del castillo de bestia. Así que vamos a llamarlo de nuevo. Y ahora sí. Vamos a poder construirlo. Dice. Dejar esto como los chorros del oro. ¿Eh? Ay no. Me encanta. Uy. Es enorme. Es súper alto también. Dale bienvenida a Bella. Ay. La música. Tell us all this time. Oye malita. Así es sí. Eh. Foto con Bella. Bueno. Ya que insisten. Vamos a hacer una cuata. Me encantó. Vamos a guardarla. Sí. Listo. Bueno. Y a ver. ¿Qué nos dice ahora? Habla con Bella. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué dice? Empiezo a recordarlo todo. La biblioteca de Merlín. La maravillosa comida del Chess Remy. Nuestros amigos y aventuras. Me alegra que tus recuerdos estén regresando Bella. Laura. ¿Podrías llevarle esta nota bestia? No quiso venir porque no estaba seguro sobre la aldea. Esto garantizará que pueda reunirse conmigo aquí sin ningún problema. A ver. Bueno. Me dio un papel ahí escrito. Y lo que nos pide es llévale a bestia esto. La nota de Bella. Volvimos al castillo. Acá está bestia. Re solo. Pobre. Vamos a darle la nota. A ver si lo convencemos de que venga con nosotros al valle. Dice una nota de Bella. Dice que es muy feliz en el valle. Y que quiere que me una a ella. No dudes ahora. Encajarás bien ahí. No tengas miedo. No tengo miedo. Soy cauteloso. Bella estará ahí contigo para ayudarte a adaptarte a todo. ¿Y tú también estarás allí? Claro. Pero siempre que me necesites. De acuerdo. Entonces te sigo. Estoy preparado. ¡Dala bienvenida bestia! Bueno. Llegaron así. Uno tras otro. Con castillo y todo. ¡Ay! ¡Foto con bestia! Listo. Para el recuerdo. Bueno. ¿Y qué nos dice ahora? Habla con bestia. Hablemos. Yo recuerdo este lugar. Pero parece diferente. El olvido ha cambiado mucho. Pero sé que con el tiempo se sentirá bien otra vez. Gracias Laura. Debo encontrar a Bella. Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros. ¡Ahhh! Un príncipe disfrazado. Misión completada. Bueno. ¿Y cómo sigue esto? A ver. No me salió ninguna otra misión. Dos cosas. Quiero ver el castillo. Y ver cómo seguimos con las misiones. Miren qué hermoso que está el castillo de bestia. Es como que el color es re fuerte. Es como re violeta. Re rosado. Como que pastel. Pero re fuerte. No sé si me explico. No sé. Me encantó. Miren qué lindo. Me encanta. Me encanta el tono que tiene. Así como lila pasteloso. Los ladrillos. Está divino. Me parece que lo voy a poner en un lugar más centrado. Porque acá es como que lo quiero rodear. Y no puedo. Y no puedo ni mirar hasta allá arriba. Porque me llego hasta el pasto. Llego al piso. Y no me puedo ver la punta. Allá. Allá. Apenas se ve. Bueno. Vamos a ver las misiones. Entonces a ver. Seguramente lo que precise para desbloquear alguna otra misión con Bella y Bestia. Es subir del nivel la amistad con ellos. Por ejemplo. Dice en Bella. La siguiente misión está bloqueada. Para desbloquear la siguiente misión de amistad de Bella completa lo siguiente. Me pide que desbloquea personajes como Remi y Mirabel. Que eso ya lo tenemos pronto. Y lo siguiente es subir de nivel amistades. Precisamos a Bella en nivel 2. Justamente lo que les decía. Y para Bestia. Estamos en la misma situación. Nos pide desbloquear a Mirabel. Avanzar con Remi. Con Magpato. O desbloquear la playa deslumbrante. Todo eso ya está. Pero nos falta ahora subirlo a nivel 2. Eso es todo por el episodio de hoy. En realidad. Subirlos de nivel es súper fácil. Vieron que les damos un par de regalos. Y damos unas charlas. Y ya está. Pero no quiero seguir extendiendo este video. Porque si no. Como saben. Se me hace súper largo. Así que vamos a cortar por acá las misiones de la Bella y la Bestia. Y seguimos en algún próximo capítulo. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. 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 Chao.